¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecida noche, sí, feliz y bendecida noche para todos ustedes, ¿bien? Y como todos los días quiero hacerle una cordial invitación a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones ¿Para qué? Para que YouTube le esté notificando cada vez que nuestro canal publique un video Bueno, el día de hoy, el día de hoy, el único acierto de la granjita, el cero, el delfín Además, indicado, se le indicó a ustedes por aquí también En la afiliación VIP, bueno, fiesta, señores, fiesta, se estuvo indicando el delfín como el animalito más fijo de la granjita Pero antes de eso, se le estuvo indicando, rápidamente por aquí vamos a revisar Guacharo Activo, fue lo mejor del día de hoy, ¿bien? Le estuve indicando en la afiliación para Guacharo Activo, 12, 29, 73 y 43 El 43, el animalito más fuerte, el más fijo, el bomba, indicado en la afiliación VIP para Guacharo Activo Estuvo saliendo, vámonos de una vez, rapidito con los resultados Guacharo Activo A las 9, el 71, la guacamaya A las 10, el 43, la mariposa, fue indicado como el animalito más fijo de la afiliación VIP para Guacharo Activo A las 11, el 48, el puerco espín A las 12, el 11, el gato A las 1, otro que se indicó El 12, el caballo A las 2, el 55, el oso hormiguero A las 3, el 7, el perico A las 4, el 56, el tiburón A las 5, el 70, el bisonte A las 6, el 2, el toro Y a las 7, otro que se indicó El 73, el hipopótamo El 73, el hipopótamo Para cerrar Así que esto fue una fiesta en Guacharo Activo, señores Bueno, que mantequilla De una vez anoteí los regalitos para el día de mañana Guacharo Activo 57 y 69 57 y 69 Para mañana todo el día Guacharo Activo Información más detallada en la afiliación VIP Como ustedes lo saben Vamos ahora con la granjita Que a las 8 de la mañana salió El 9, el águila A las 9, el 35, la jirafa A las 10, el 25, la gallina A las 11, el 32, la ardilla A las 12, el 17, el pavo A las 1, el 24, la iguana A las 2, el 24, la iguana Nuevamente que repitió A las 3, el 0, el delfín A las 4, el 2, el toro A las 5, el 36, la culebra A las 6, el 25, la gallina Y a las 7, el 6, la rana Anote una vez ahí para mañana todo el día La granjita El 18, el burro El 23, la cebra El 4, el alacrán Y el 12, el caballo Repito 18, burro 23, la cebra 4, alacrán 12, caballo Para mañana todo el día La granjita Y recuerda Afiliación VIP Al número telefónico 0412-455-7503 Repito 0412-455-7503 Usted me envía un mensajito Por ahí Vaya WhatsApp Quiero afiliarme Y estaré enviándole los planes Para la afiliación Totalmente accesible Señores ¿Qué se le indica a ustedes por ahí? Se le indica el animalito más fuerte Guacharo Activo Se le indica el animalito más fuerte La granjita Se le indica el animalito más fuerte El autoactivo Se le indica la tripleta Ay papá Tremenda información Qué mantequilla Bien Todo todito se le tiene por allí Bueno Vámonos ahora con lo autoactivo A las 9 de la mañana El 27, el perro A las 10, el 3, el mono A las 11, el 4, el alacrán A las 12, el 35, la jirafa A la 1, el 9, el águila A las 2, el 30, el caimán A las 3, el 2, el toro A las 4, el 19, el chivo A las 5, el 5, el león A las 6, el 31, la lapa Y a las 7, el 24, la iguana Anote una vez ahí para mañana todo el día Loto Activo El 18, el burro El 23, la cebra El 22, el camello Y el 7, el perico Repito 18, burro 23, cebra 22 camello 7 perico Para mañana todo el día Loto Activo Señores vamos a apoyar el canal Dejando ese like Activando ese like por allí Suscríbete al canal si no estás suscrito En la bandeja de comentarios Deja un comentario positivo Si Que apoyes el canal Bien De esa manera te sigo trayendo la información por aquí Para todos ustedes Agradecido con esas personas de verdad Por el apoyo Que le están brindando al canal Y los que no están bien Los que no están bien Gracias por sus comentarios negativos Para esas personas Ojo como dije ayer Es con todo no para todo Agradecidos de verdad Sin más nada que decirle Que tengan una feliz Y bendecida noche Vamos mañana con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!